Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juez segundo promiscuo municipal con funciones de control de garantías de Agustín Codazzi Cesar impuso medidas de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Javier Humberto Simanca Ortega e imputó como presunto responsable del delito de abigeato agravado. El cargo no fue aceptado por el imputado. La captura de Simanca Ortega se produjo el pasado martes 1 de diciembre cuando fue sorprendido por integrantes del Ejército Nacional en inmediaciones de la finca La Platanera, ubicada en zona rural de Agustín Codazzi. El capturado estaba en compañía de otra persona que huyó cuando sacrificaban un semoviente. Durante el operativo, las autoridades encontraron en poder del imputado un arma cortopunzante, con la que presuntamente estaba cometiendo el hecho. La información suministrada por el propietario del animal sacrificado, los perjuicios económicos producto de este delito es de 4 millones de pesos. Además, el estado de preñez del animal lo define la conducta como grave. Estos resultados hacen parte de las acciones adelantadas desde la seccional Cesar en el marco de la campaña Todos contra el Abigeato y responden a la estrategia para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana, que es liderada por el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado en su política institucional en la calle y en los territorios. La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.